Ok, este es el King of Fighters, The King of Fighters, 99 Como pueden ver, el detalle es esto de aquí, estos jugadores, estos dos, un ratito les voy a mostrar Vanessa y Zed, aquí en la caja dice que se pueden jugar, pero no es así, no se pueden jugar con ellos Estos jugadores solamente fueron disponibles en la versión del Dreamcast, aquí no, en la versión del PS no se puede Lo bueno de este juego es que puedes hacer movimientos especiales con un solo botón, así que es buena versión del juego Ya, me gusta El siguiente es de las series de Legacy of Kane, este vendría a ser el número 2, se llama Salt River Aquí tomas el papel de Raziel, el cual fue condenado y llevado a su muerte por Kane Kane, Kane está más viejo aquí, tiene más o menos mil años más y es un vampiro Pero la historia de este es muy, muy, muy buena y la forma de juego es muy diferente a la primera Como les mostré antes, ya, un juegazo, de verdad, creo que este es el mejor de las series de Legacy of Kane Ya, este, si no lo han jugado este, deberían de echarle un vistazo, buen juego Medalla de Honor, Medal of Honor Un juego de primera persona, basado en la guerra, muy bueno también, es este, cuando salió me gustó bastante y lo compré Muy bueno, ya, le falta también realismo pero la música, el ambiente y todo es muy bueno Bien orquestada la música Luego vendría el segundo que es este, el Medal of Honor Underground, aquí controlas a una chica También muy bueno, ya, más acción que el primero Pero el primero tiene un poco más de, no sé, un ambiente un poco más diferente como más de guerra Este, más, más acción Algo así, no sé si me entienden Buen juego los Medal of Honor Megaman X4 Mejor dicho, 14 En Japón se conoce como Rockman, si no me equivoco Este es el único juego de Megaman que he comprado y que tengo Jugué antes otro, pero este es el único Veo que los juegos de Megaman son repetitivos Pero van variando en las, ciertos poderes y bueno, en las gráficas obviamente Aquí tiene bastantes, ah, scat y sin, eh, cinemas de, parece dibujo animado Muy bueno, aquí puedes jugar con él también, en cero Buen juego también Este de aquí es un juegazo para mí ¿Por qué? Porque me gustan los Mortal Kombat De verdad que sí Este es el trilogy Aquí puedes jugar con todos los personajes Comenzando desde el 1 hasta el Mortal Kombat 3 Inclusive con los de Mortal Kombat Ultimate Los ninjas Y bueno, con todos Inclusive hay unos que otro personaje extra como Kama León Y inclusive puedes jugar con los, puedes jugar con los jefes también Todos los jefes Buen juego Ya, muy recomendable si te gustan los juegos de Mortal Kombat Este es el mejor creo Desde mi punto de vista Oddworld, Apes Odyssey Muy buen juego de dos dimensiones de plataforma ¿Se le dice plataforma? Dos dimensiones Mmm, bueno Hay otro juego El, el cual es el Oddworld, ah, Odyssey, Exodus Si no me equivoco No lo tengo Y ya no me lo voy a comprar Obviamente ya no ya Pero, ya, muy buen juego Me gustan también los juegos de Oddworld Tengo otro más en el Xbox Pero él es con, con Apes también Bueno, espero que saquen otro, un juego nuevo Para las, nueva, nueva plataforma de Playstation Buen juego, la verdad que sí Muy bueno El Rock Trip Ok Este juego Si ustedes han jugado el Twisted Metal El primero y el segundo Los mismos creadores que hicieron ese juego Hicieron esto Es muy parecido Mmm Tiene, prácticamente es un juego nuevo Nuevos vehículos Y ya Los finales de este juego no me gustaron Porque no tiene final cinematográfico, ¿no? Pero bueno Buen juego también Muy buen juego Tienes que tratar de tomar las fotos a los A las turistas Algo así Para que ganes dinero Buen juego Eh, Soul Blade Eh, que también muy buen juego Este es el primer Soul Blade Eh, ya Me gusta bastante este juego también Eh, solo que para las plataformas siguientes como el Playstation 2 O para el Dreamcast Eh, ha mejorado bastante Pero este también está muy bueno Si Juego de espadas de pelea Buen juego Eh, Soul of the Samurai Ok Este juego es un juego de aventura De un Samurai Eh, puedes tomar el papel de él o de ella Buen juego también Es, no es la gran cosa Así que Está bien Algunos le puede gustar Algunos no mucho Pero Está bien Es recomendable también Buen juego El Spider-Man Este es el Desde mi punto de vista Es el mejor juego de Spider-Man que he jugado Aquí en este juego Te puedes enfrentar a Todos los villanos de Spider-Man De la Hombra Araña Es un buen juego De repente, bueno Los gráficos como son del Playstation Ya no te gusten Pero Fue uno de los primeros juegos que Hizo que Hagan esta clase de juegos así Como en La cámara que te siga de una manera Por atrás Y que La acción Más o menos Creo que fue uno de los primeros juegos que hizo que Todos los juegos que salen de acción ahora Se parezcan mucho a este Buen juego también Star Wars Master of Teras Casi Es un juego de pelea El único juego de pelea de Star Wars Ya Escoges a los personajes de Star Wars Y peleas Más o menos a lo Parecido a lo Tekken Algo así Ok El juego tiene potencial Lamentablemente no hay Este Un segundo juego Me gustaría que hicieran un segundo juego de esto Pero Hubiera sido mejor Está bien Para un rato Si Me la pasaba jugando mucho con Luke O con Vader Los demás Como que no me gustaban Pero bueno Buen juego también Ahí puse un video Para que lo vean Si quieren Ya El Tekken 2 Que les puedo decir Este juego cuando salió Me acuerdo hace mucho tiempo Lo paraba jugando bastante Me gustaban bastante Los gráficos Los jugadores Cada uno diferente Del uno al otro Tengo el Bueno Yo no tengo el 3 Mi hermano lo tiene Pero el 3 Es mejor que este Obviamente Pero este cuando salió Pues Era genial Es un clásico también Tekken 2 Ahora un juegazo De peleas El Street Fighter Alpha 3 Este es el mejor De los Alpha Sinceramente es Bueno Juegazo de peleas Inclusive hay un modo Hay un modo Que puedes jugar Con una persona Y tu y tu Y tu amigo Pelear al mismo tiempo Contra la computadora Muy buen juego Este fue el Alpha 3 El Tenku O mejor dicho Tenchu Estéos 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 Este juego Es del ninja Prácticamente el ninja Lo que tiene que hacer Es Encontrar a alguien Para matarlo En cada escena En cada nivel Tienes ciertas opciones Para usar ciertas armas Dependiendo como hagas En cada escena Te dan mejores armas Este juego salió Al mismo tiempo De Metal Gear Solid Pero como todos Estaban concentrados En Metal Gear Solid No todos supieron De este juego Pero Un juegazo De verdad que si La música El intro Del juego Muy bueno Tenchu Luego saldría Tenchu 2 Este sería Más o menos Un juego Previo Al otro Es decir Que la historia Es antes Del otro Aquí juegas Con tres personajes Principales El cual también Está Bueno aquí no está El de aquí El de aquí Que está atrás No sé si lo ven Con él Y también Están más jóvenes A comparación Del otro Este es más largo Inclusive En este puedes Crear un mapa Tu propio mapa Y pienso yo Que este No se queda atrás También está bueno Ya Tomb Raider Con Lara Croft El número 2 No tengo el 1 Jugué este nomás Me pareció bueno Sobre todo En la forma Como se Va desarrollando el juego Que tienes que Encontrar salidas Y de vez en cuando Te encuentras Una que otra criatura Y tienes que enfrentarla Buen juego también Ya Sobre Sobre todo Que porque Tienes que Tienes este Variedad En escenas No El 1 No sé cómo será Creo que bueno Las gráficas aquí Están muy buenas Pero el 1 No sé Hay varios Tomb Raiders Como ustedes saben Pero yo creo que este Bueno este creo que es el El que más gusta El mejor De todos No sé Hay varios que han salido Así que no sabrían Decirles exactamente Cuál otro es mejor Pero este está muy bueno Y luego tengo este de aquí Ya les había mostrado El Twisted Metal 2 Este es el 4 Este es de la De la compañía nueva Que tomó El nombre de Twisted Metal Para el número 4 Está mejor Mejoró bastante El 3 Dicen que es muy horrible Así que bueno No sé Algo que tengo que contarles Es rápido Él Yo tenía el número 1 Solo que un día Que lo estaba limpiando Lo rompí de casualidad Y ya no lo tengo Le puse mucha presión Creo Pero bueno El 4 El 2 El número 2 Me parece el mejor De Twisted Metal Inclusive me parece El mejor juego El número 2 Pero el 4 No se queda atrás Acá tiene una opción Para crear A tu propio vehículo Aunque no es tanto Crearlo Sino más bien Modificarlo Pero bueno Buen juego Y bueno Ya voy terminando Con los juegos En Playstation El otro que tengo Es este de aquí El Vigilante 8 Este juego Es prácticamente Una competencia Directa A los juegos De Twisted Metal Combate de carros Estos juegos Salieron cuando Los nuevos La nueva compañía Tomó El nombre De Twisted Metal Y comenzaron A sacar juegos Feos Así que salieron Estos Los cuales están Muy bien Los Cinematics Muy bien también Vehículos Muy bien Controles Un poquito raros Si Hay una versión Hay el número 2 De esto Pero este es el mejor Buen juego Luego tengo este Worms World Party Para el tiempo Que salía Salían estos juegos Había bastantes Juegos de Worms Estos juegos Son Como te digo Un juego Como de guerrita No sé Tomas turnos Tienes unas armas Y manejas Unos gusanos Bueno No sé Cómo explicar Tenían que verlo Está bien Siempre hay que jugarlo Con alguien Es mejor Más o menos Este es un juego De estrategia No sé No sé Cómo llamarlo Y finalmente Les voy a mostrar Unos juegos Que tengo Que lamentablemente No tengo Sus estuches Pero los compré Así Porque Bueno Estaban en oferta Y decidí comprarlos De una vez El primero De ellos Es Armor Core Excelente juego Me alegro Haberlo comprado Cuando lo compré No sabía muy bien Qué cosa era Y bueno Aquí está Me gusta bastante Este juego Luego me compré El 3 Para el Playstation 2 Pero este es un clásico Ya Bueno No sé Si compré Me uno nuevo De la playa Para el Playstation 3 Pero voy a ver Todavía Buen juego Ese juego Me vino con este Con Tekken Este es el primer Tekken Original también Bueno Los gráficos Están pasados La forma de pelea También Si lo juegas ahora Te va a parecer atroz Pero antes Cuando salió Más o menos Estaba bien Sí Pero ahora que lo he jugado Me parece horrible Pero aquí lo tengo Como un clásico El primer Tekken Sobre todo Para ver los cinematics Me gusta Y ya está bien Y aquí vemos a Kazuya Estaba joven ¿No? Ya El siguiente es School Monkeys De este sí tengo Su Su librito Lo compré así Pero nada más El librito era en 3D Venía con un estuche 3D Pero el estuche se rompió En fin Este juego Tiene una música Y unos cinematics Muy peculiares De verdad que sí Mira Le voy a decir algo Y solo lo voy a decir una vez El último nivel Muy 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 difícil No le he podido pasar Hasta ahora Y no he podido ver el final Es muy difícil el juego Se pone Difícil cada vez que vas pasando niveles Muy Muy difícil De repente un día lo intenté de nuevo Pero Por el momento No Este otro juego Background Story Un RPG También me vino así Excelente juego De verdad que sí No sé cómo Tuve las suertes de comprarlo Aunque Me vino sin estuche Pero No sé Algún día lo conseguiré de repente Buen juego Juegazo RPG Si no lo han jugado Deberían de jugarlo A Echarle un vistazo Y bueno Tengo unos Juegos de demostración Pero no los voy a mostrar eso No hay punto Y eso es todo Así que Esa fue mi colección Ya no pienso comprarme más juegos de Playstation Antiguo Porque Ahora me Concentro en el 3 Y cuando comencé A comprarme los juegos Ya era un poco tarde Era Año 2000 Más o menos Y ya no tuve tiempo Pero bueno Ahí están los juegos Que me gustan Que me gustaron en su época Y que los tengo ahí guardados Eso es todo Y hasta la próxima Chau chau